¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? Yo soy PitySims, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien como siempre. Y en el día de hoy vamos a hablar de todas las novedades que tenemos acerca de lo que viene siendo la franquicia de los Sims, todo lo que va a salir a lo largo de estos años, esos rumores de que finalmente el proyecto René no son los Sims 5 y que los Sims 5 como tal ni siquiera están en proyecto y muchísima más información que salió en el día de ayer. Así que vamos a analizar todo un poquito, ponernos al día y ver efectivamente cuáles son esas novedades que nos traen los chicos de los Sims. En la página oficial de EA Games, los Sims 4, tenemos tres nuevos anuncios que podemos ver en la cabecera de noticias relacionadas con los Sims, donde el primero de ellos o uno de los más importantes entre comillas en cuanto a información sería El Futuro es Verde Plumbo. Estamos trabajando en las próximas novedades de los Sims y queremos que nos acompañen. A lo largo de todo este texto nos van a hablar no solamente de el proyecto René, de la continuidad de los Sims 4 con muchísimos más años de contenido, nos hablan de MySims y nos dan muchísima más información acerca de cómo va a ser ese nuevo proceso o esa línea de continuación de lo que viene siendo la saga de los Sims. Además de muchísimas cosas que se quieren incluir porque han hablado también de nuevas opciones de juego, incluso están hablando de un nuevo programa para probar juego de los Sims, el nuevo programa de creador de contenido... En fin, hay muchísima información y vamos a ponernos un poquito en contexto. Para empezar nos dice que nos preparemos por este 25 aniversario casi de los Sims, de lo que viene siendo la saga como tal. Lo que nos dicen en primer lugar es que nos preparemos para ese aniversario, para esa celebración, porque ellos mismos nos dicen que han pasado casi 25 años desde la primera vez que los Sims aparecieron en el mundo. La verdad que cuántas horas y cuántas historias hemos contado lo que llevamos jugando desde entonces a los Sims es una auténtica maravilla y me parece increíble que haya pasado tantísimo tiempo. Además nos dice que, bueno, 500 millones de personas han sido Simmers a lo largo de su vida y, bueno, al final pues han jugado al destino y a guiar efectivamente a esos personajes Sim en altibajo y, bueno, en fin, todas las cosas que podíamos hacerles como quitarle las escalerillas a la piscina. La verdad que este guiñito me parece maravilloso por parte del equipo de los Sims porque ha sido un signo de identidad, yo creo, al final a lo largo de los años. Aunque es cierto que en los Sims 4 ya no hace falta, no puedes matar a un Sim por quitarle la escalerilla, pero sinceramente los que llevamos jugando desde los Sims 1, decidme cuántas habéis quitado, cuántas habéis quitado y la maravilla y la historia y la de drama que hemos creado precisamente con sólo quitar la escalerilla de piscina. Es que era maravilloso. En fin, al final, bueno, pues hemos dado rienda, como ellos dicen, a la imaginación. A partir de ese primer juego ha surgido un mundo en torno a los Sims, no solamente de las personas que juegan a la vida, sino también de un mundo de creadores de contenido relacionados casi que exclusivamente con los Sims. Y esto es maravilloso. A las personas que disfrutan de verdad del juego y que pueden consumir el contenido, les gusta consumirlo, yo creo que al final es muy bonito que se haya generado una comunidad tan auténtica, tan grande y con tanta diversidad en la misma. Entonces, esto de verdad que al final es maravilloso. Nos dicen, bueno, pues que se van a comprometer a reinventar la forma de jugar y nos van a dar más oportunidades de conectar a partir de los Sims, con límites de la realidad, desafiándolos y tal, ¿no? Nos dice además que en 2024 la comunidad Simmer ha pasado 2.400 millones de horas jugando a los Sims 4. O sea, me parece brutal. Y además, 759 millones de horas dedicadas al modo vivir. Ya diseñando la casa de vuestros sueños han sido 303 millones de horas en el modo construir y personalizando Sim 640 millones. O sea, a la gente le gusta muchísimo el cast y eso es un dato brutal, ¿eh? Fijaos en cuanto al modo vivir. Y bueno, al final pues reinventando la última serie televisiva, incluso participando en desafíos como tener 100 bebés. Al final aquí nos habla de los retos propios de la comunidad como tal. O sea, escúchame, me parece muy bonito, muy bonito esto. Dice que 65 millones de bebés han nacido en los Sims 4. O sea, de verdad, ¿eh? Qué maravilla. La creatividad pues al final dice que no deja de sorprenderle y que le habéis demostrado, bueno, o le hemos demostrado que si podéis soñar lo podéis simular. Al final lo que están haciendo es acompañarnos precisamente en nuestra forma de juego, en nuestra forma de entender los Sim como comunidad. Y ellos como creadores dicen que disfrutan mucho precisamente pues de nuestro humor pícaro, de que nos ríamos con lo que hacemos y que nosotros también disfrutemos de eso de ellos, ¿no? Independientemente de si sale bien o no, aquí obviamente hablamos de la referencia de que pueda salir un pack de expansión que venga con bug, que haya problemas por el lanzamiento, entre otras muchas historias relacionadas con los Sims 4. Porque es verdad que yo esto siempre lo he dicho, es un juego muy grande con muchísima cantidad de archivos. Cuanto más expansiones y más contenido se le agrega al juego, más difícil, entre comillas, es que no crasheen unos archivos con otros. Por lo tanto, pues al final esto es normal que suceda en este tipo de juegos. Pero al final yo creo que el que ellos mismos sean conscientes de esto y que lo plasmen como tal en este texto me parece pues muy bien de su parte porque al final todos nos equivocamos, todos cometemos errores y que lo asuman, lo entiendan y trabajen en ello para mí como consumidora de los Sims. No sé, me parece muy bien por su parte y me siento comprendida en ese sentido, ¿no? Nos dice, bueno, pues que están deseando celebrar estos 25 años y que tienen pensado el pistoletazo de salida con un episodio de Behind the Sims en enero de 2025 donde van a venir muchísimas cosas a partir de los meses, pero nos van a compartir algunas ya. Lo primero que nos van a decir es que los rumores de Hollywood son ciertos, es decir, están asociados con Amazon Studios para poder llevar a cabo una película relacionada con la saga de los Sims. Aquí además Kate Heron dirigirá y coescribirá la historia con Briony Redman. Lucky Shan y Vertigo Entertainment la producirán junto al equipo de Los Sims y Heron y Redman. Estarán a cargo de la producción ejecutiva. Aún es demasiado pronto para más información, pero nos darán más información a lo largo del próximo año, de ese 25 aniversario. Entonces esto ya de verdad me parece increíble. Os recuerdo que hace unos meses el rumor surgió de que había ahí cosas de series, de películas, de tal. Incluso nos hablaban de Margot Robin que iba a participar en esta producción y bueno, todo será verlo. Ya veremos cómo va evolucionando este proyecto, dónde nos darán más información a partir del 2025. Me imagino que ya se estará trabajando en la misma, por lo tanto no sé si el estreno será en el mismo 2025. Esperemos que sí, por ese 25 aniversario sería maravilloso. O se estrenará a partir del 2026. Todo será ver cómo va evolucionando. Por otra parte nos dicen que tú haces los Sims. Y en este punto nos hablan de que a raíz de estos 25 años quieren seguir avanzando hacia el futuro. Nos hablan además de la galería con mil millones de creaciones de los Sims 4. Y solamente este año se han subido más de 114 millones de contenido. Nos hablan también de que han estado colaborando con todo tipo de simmers en múltiples proyectos, desde la creación en el juego hasta la construcción de solares y mundos, pasando por colaboraciones en kit, actualizaciones de juegos básicos, packs y mucho más. Y estas colaboraciones han sido tremendas. Pero lo más importante es que esto no va a acabar aquí. Entonces con orgullo nos presentan los kits de creación de los Sims 4, diseñados y producidos en su totalidad por la comunidad creadora en colaboración con los Sims 4. Descubrir a las personas creadoras de todo el mundo y no os perdáis sus contenidos, juguéis donde juguéis. O sea, yo creo que aquí estamos hablando de la posibilidad de que se incluyan más contenidos también de cara a los jugadores de consola. O al menos eso me da a mí la impresión. Dice que, bueno, al final la franquicia de los Sims quiere un poco mostrar ese talento que tiene la comunidad, ¿no? Porque ellos se enorgullecen de la comunidad como tal. Y quieren que los kits de creación de los Sims 4 sean diseñados y creados por gente de la comunidad para hacer nuevas colecciones con estilos únicos y potencial narrativo y actual. Esto está muy bien porque si está creado, entre comillas, por la comunidad, por gente que forma la comunidad, ya sean creadores de CC, de mod o de cualquier otra índole, esto lo que va a hacer es precisamente incluir al juego contenido que de verdad quiere la comunidad. Porque ¿quién mejor que la propia comunidad para saber lo que quiere la misma, no? Entonces, bueno, pues estos serán los primeros que incorporarán una colección completa de recursos en el juego hecha por personas creadoras y se publicará oficialmente por el equipo de desarrollo de los Sims para poner a disposición de todo el mundo. Por eso yo creo que cuando hablan de todo el mundo se refieren también a los jugadores de consola. Entonces nos dice, bueno, que si queremos más variedad en la personalización y el diseño, no nos perdamos estos kits que estarán disponibles a partir de noviembre de 2024 en los canales de los Sims, junto a las colecciones de kits actuales. Ya veremos si estos kits son de pago, si no son de pago, en fin, ya veremos un poco cómo funciona porque no hay tampoco una información como tal ahora mismo. Simplemente nos dan un poco esta pincelada, pero estamos hablando de que se va a lanzar en menos de dos meses. Entonces yo creo que a lo largo de estas semanas tendremos más información. Nos dice además, mirad, aquí lo tenéis, que es apto para consola. Mira, la verdad que le he echado un ojillo a los documentos, pero no había visto esto. Es apto para consola y seleccionado con elementos que garantizarán ampliar el juego con estética y estilos a la moda. Me parece maravilloso esto porque los jugadores de consola tienen el mismo derecho de tener mucho más contenido en el juego porque ahí los jugadores de PC le llevamos esa ventajita. Entonces me parece muy guay, muy guay. Por otra parte nos hablan del programa de creadores de los Sims, como estamos colaborando con personas de todo el mundo. Y te dice, uníos para inspiraros y crear como nunca. Esto es lo que sería el Creator Network o el antiguo EA Chains. En fin, al final es el programa de creador, el programa de creador de contenido de los Sims, como queráis llamarlo. Y bueno, tenéis una pestaña de información con todos los requisitos que tenéis que cumplir, aunque os anima a que no cumpláis todos los requisitos que participéis. En el caso de que no seáis seleccionados podéis seguir postulando con el tiempo. Así que, bueno, pues si queréis participar lo podéis hacer porque al final lo que buscan son creadores de contenido que sigan alimentando esa comunidad con creaciones únicas, diversas, totalmente variopintas. Al final yo creo que cada creador de contenido tenemos nuestra cosita especial, nuestro... no sé, algo. Yo es verdad que en este momento no formo parte del programa de creador, no pasa nada. Yo sigo postulando y bueno, si algún día se da la oportunidad y se da esa... no sé, esa casuística, pues genial, maravilloso. Me encantará trabajar con el equipo de los Sims pues para aportar mi granito de arena como creadora de contenido. Ya sabéis que yo disfruto mucho del tema de los retos Sims. Yo creo que ahí es donde tengo yo mi cosita especial, ya os digo cada uno. Yo creo que cada creador de contenido o cada creadora de contenido tenemos algo especial que nos caracteriza y eso es maravilloso. Yo en mi caso, ya os digo que me encanta crear retos para la comunidad, me encanta crear nuevas formas de juego que le podáis sacar y exprimir todo el jugo a todas las expansiones de las que dispongáis o queráis disponer con el tiempo. Así que bueno, pues yo trabajaría mucho en ese sentido de cara a que yo formara parte del programa de creador. Ya se verá con el tiempo. Pero ya os digo que todos podéis participar. También nos hablan de The Sims Lab, innovando, mejorando y evolucionando en nuestros productos reales y futuros. Nos hablan, bueno, que si te lo has perdido, la franquicia de los Sims actualmente y futura va a ofrecer muchos estilos de juego y narrativa para un número cada vez mayor de Sims en todo el mundo. Entonces han tenido un poco que innovar para poder ofrecer esas nuevas experiencias y que con los Sims Labs van a explorar las nuevas formas de jugar de los Sims. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues esto al final es una nueva opción, también a la que podéis postular si queréis, para poder probar diferentes juegos de la saga de EA Games o solamente si queréis probar de los Sims, lo podéis seleccionar, solamente probar de los Sims. Y van a ir surgiendo pues oportunidades de accesos anticipados, entre comillas, para probar diferentes juegos, supongo, de la narrativa o de la saga de los Sims. Se habla del proyecto René, que al final se ha confirmado que efectivamente no son los Sims 5, va a ser más un tipo de Sims social. Entonces pues supongo que darán la oportunidad a los que formen parte de SimLabs a poder probar anticipadamente el juego, poder ofrecer algunas opiniones acerca del mismo para que los propios programadores y creadores del juego puedan seguir avanzando y puedan, ya os digo, implementar todas las cosas que la comunidad quiere en este tipo de juego. Así que todo sería, si os apetece, postularos y ver si podéis formar parte precisamente de todo esto. No solamente del proyecto René, sino que me imagino de más juegos. Aquí estamos viendo algunas imágenes que se corresponden, como estáis viendo, además son pre-alfa. Se corresponden con lo que ya en su día nos enseñaron del proyecto René, con esta apariencia tan parisina. Es muy característico porque todos estos edificios los vimos en esas primeras imágenes que nos enseñaron allá por el 2022-23, por ahí andó la cosa. Y vemos los Sims como podrían ser. Obviamente nos dice que todo esto va a cambiar en la versión final, pero bueno, aquí vemos ya algunos conceptos más reales como tal, para poder ver que se va a basar en algo un poquito más social, multijugador, multiplataforma, esto ya lo sabemos porque ya se nos comentó. Nos habla de la franquicia de los Sims, actualizaciones de productos actuales y futuros. Nos hablan, pues, de que lo que quieren es que los Sims sean mucho más que un título. Van a ampliar la franquicia para poder satisfacer diferentes necesidades, ya que ha crecido el número de Sims por todo el mundo. Quieren ir más allá de los lanzamientos lineales y secuenciales de los Sims y ofrecer más opciones. Supongo que, como dicen, variedad de juegos y experiencias que van a afectar a diferentes categorías del género de simulación de vida, incluidos los juegos que son refugios acogedores, la mecánica de juego social y colaborativa, los juegos narrativos para móviles, mejoras profundas y continuadas de la modernización de los Sims 4 y así, en continuación, de los Sims en conjunto. Entonces, ya os digo que podemos decir que las imágenes de arriba se refieren más a ese juego social colaborativo y dice que están creando esas nuevas experiencias innovadoras para que conectéis a vuestra manera, estéis donde estéis y como queráis jugar. Estas exploraciones se están probando en los Inlass, incluidas las características individuales del proyecto René. ¿Ves? Precisamente lo que os he dicho, ¿no? Con una prueba narrativa para móviles y la mejora de los Sims 4 como herramienta de búsqueda y descubrimiento. Esto lo vamos a hablar ahora a continuación. Nos habla también de My Sims, esa colección de sofá y mantita. Vuelven dos juegos con aventuras adorables y diversión para todo el mundo. Próximamente en Nintendo Switch. La verdad que estos relanciamientos me parecen maravillosos. Yo es verdad que no jugué mucho a My Sims, pero igual que me pasó con los Urfs, tenían un poco una mecánica que no casaba en ese momento conmigo, pues por mis circunstancias, mi edad, mi forma de jugar, pero que me gustaría volver a darle esa oportunidad y volver a probarlo. Entonces estaría muy guay y poder volver a esa infancia y volver a esos momentos y disfrutar de este juego que es de la saga de los Sims y que puede tener momentos maravillosos. Nos dicen que al final han revitalizado esta línea de productos y que van a estar disponibles para Nintendo Switch con esta colección que os digo, colección sofá y mantita. Quieren honrar el legado de los Sims mientras se preparan para el 25 aniversario con el spin-off favorito de la comunidad. Se puede disfrutar de estos dos juegos donde podemos explorar mundos familiares llenos de rompecabezas que resolver, ubicaciones por descubrir, personajes con grandes personalidades, construir, pintar, decorar y, bueno, esos mundos acogedores donde diseñar sin adorables y presentaros de nuevo a Bubabu, el tricerato de My Sims Kingdom al que todo el mundo adora. Con este relanciamiento retro también llegan los controles de Nintendo Switch y la compatibilidad con la pantalla táctil, gráficos mejorados y contenido especial muy solicitado en la versión para PC original que vuelve a My Sims. Echad un vistazo a los productos de My Sims que llegarán a The Show of the Sims en noviembre de 2024. Es decir, que supongo que van a sacar una nueva colección de merchandising relacionados con My Sims. Podéis ya reservarlo, ¿vale? Si os interesa. Y estará disponible el 19 de noviembre, es decir, muy, muy poquito falta. El proyecto René, vuelve a hablarnos de proyecto René, dice que amplía la forma de jugar en Los Sims. Ved antes que nadie el nuevo mundo mientras continúan las pruebas de juego. Dice que el proyecto René, que continúa en su desarrollo junto con otros proyectos nuevos y emocionantes de la franquicia de Los Sims, se centra en crear formas de entablar amistad, conectar y compartir mientras jugáis en un mundo totalmente nuevo. Habrá una pequeña prueba de juego por invitación para René este otoño de 2024, que os ofrecerá un vistazo anticipado a una experiencia multijugador que explora el unirse a amistades y más gente en una ubicación compartida. Apuntaos y probad aquí, en Los Sims, bueno, de Simla, ¿vale? Y ser las primeras personas en jugar a este nuevo mundo. Seguiremos compartiendo más información sobre el desarrollo del juego y su hito durante el proceso. Esto es lo que hemos comentado anteriormente, pero que este mismo otoño ya van a ofrecer esa primera oportunidad para poder ver el juego, ¿vale? Los Sims 4 van a probar nuevas características mientras invierten en mejorar y modernizarse. Llevamos 10 años jugando a Los Sims 4 y creando experiencias de simulación expansiva. Tienen grandes proyectos para seguir desarrollando y mejorando este simulador de juego de más de 80 millones de personas por todo el mundo. En mayo de 2024 anunciaron que se había reunido un equipo para invertir en la experiencia del juego principal, incluida la resolución de problemas técnicos. Esto es súper importante, lo que hemos hablado antes. Además, quieren invertir esos esfuerzos para centrarse en los problemas notificados anteriormente, en control de calidad, para optimización del juego para futuros lanzamientos. Todas estas correcciones se van a ir lanzando cada dos meses hasta el nuevo aviso. El 18 de septiembre llega otra gran actualización, es decir, hoy mismo, ¿vale? Con grandes correcciones. El equipo de Los Sims 4, además, está trabajando en nuevas características significativas y actualizaciones del juego básico. Siguen explorando nuevas formas de jugar, sorprender y deleitarnos. Y quieren evolucionar en un juego, tanto de aspecto como experiencia de juego con la misión Hogar Dulce Hogar. Fue nuestra primera incursión en una nueva forma de jugar y nos ha encantado ver a mucha gente disfrutando con nuestra nueva característica. Hace poco anunciaron que la misión Premios de la Parca donde tendréis la oportunidad de jugar con la mismísima Parca y ganar nuevas recompensas exclusivas del 24 de septiembre de 2024. O sea, esto también nos queda muy poquito para poder hacerlo. Y nos emociona que está por llegar a Los Sims 4 y deseando compartir todo lo que hay planeado a continuación. También nos habla de Los Sims Freeplay, el juego para el móvil que pronto llegará a una nueva región inspirada en ciudades de montaña. Los jugadores que tengáis Los Sims Freeplay, yo es verdad que jugué en su momento. No es que me encante este tipo de juegos, pero también he jugado en el móvil y tal. De hecho, lo tengo, no lo uso mucho, pero lo tengo para cuando me apetece. Y bueno, pues han captado la impresibilidad y lo lúdico que tienen Los Sims para móviles, ¿no? Y quieren mantener ese compromiso de seguir dando esa experiencia de construcción de ciudades sin igual. Han mejorado continuamente la experiencia con nuevos contenidos, mecánicas y mejoras visuales. La próxima actualización de contenido va a abrir una nueva región inspirada en ciudades de montaña y que puede que sea la región más acogedora que haya creado para el juego hasta la fecha. Ideal para explorarla de cara a las fiestas. A celebrar lo mejor del pasado, el presente y el futuro de Los Sims, Badish Sims. Dice, gracias por seguir formando parte de nuestra aventura. Empieza la cuenta atrás para nuestro 25 aniversario. Mientras tanto, esperamos que disfrutéis de la nueva forma de disfrutar Los Sims, que llega junto a nuestras experiencias clásicas de Los Sims, para estar al día de estos esfuerzos unidos a nuestro servidor de comunidad de Discord, que yo os invito a que unáis porque es verdad que allí hay mogollón de simmers, hay un apartadito también para la comunidad hispanohablante y la verdad que, no sé, yo formo parte de la comunidad de Discord y me emocionó mucho el día que salió, que se hizo, no sé, fue como un boom, fue muy bonito porque al final vuelvo a lo mismo, es reunir en un solo punto a toda la comunidad y eso de cara a enriquecernos como comunidad en sí es brutal. Y bueno, no dice eso, que no le quitemos ojos de encima a sus canales de difusión de Instagram, TikTok, tal, y la redacción de TheSing.com News, los episodios de Behind TheSing donde van a convertir nuevas actualizaciones regularmente. DuckDuck, el equipo de los sim. En fin, a ver, hay muchísima información, hay muchísimo de lo que hablar, además, bueno, tenemos imágenes donde se han anunciado nuevas funciones de la IA, que era lo que yo quería comentaros ahora a continuación, hablando de los sim 4, donde quieren implementar la opción de buscar en la galería por imagen. De esta forma, por ejemplo, si vemos una imagen en Google de una casa de los sim que nos gusta, y no la encontramos en la galería o no podemos descargarla, que podamos poner la foto para poder buscar ese elemento en concreto o cosas muy similares en la galería, lo cual va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de buscar ciertas cosas en la galería. Pensad que hay muchísimo, muchísimo contenido, hemos hablado de muchos millones y va a ser mucho más fácil, incluso, fijaos, con imágenes reales, poder buscar sim que se parezcan a esa imagen en concreto. No sé. Yo creo que las posibilidades aquí son inmensas y obviamente se está trabajando con la inteligencia artificial, que al final es el pan de hoy día. Yo creo que al final la inteligencia artificial va a formar parte de nuestra vida, no solamente del contenido de los sim, sino de nuestra vida en general. Eso tenemos que tenerlo muy claro. y el uso precisamente de este tipo de herramientas en este tipo de juegos, de búsquedas, van a facilitar muchísimo el trabajo, van a facilitar muchísimo la inmersión incluso en el propio juego y no sé, va a estar muy bien, me encantará ver esta función cuando la tengamos. La propia cuenta oficial de los sim España, así como la de la inglesa, nos ha hecho un pequeño resumen también de todo esto que yo he hablado, hablando de esa celebración del 25 cumpleaños, la película, el kit de creador, el programa de creador de los sim y muchísimo más. La verdad que es maravilloso. Hablaban de que los rumores eran ciertos, nos hablan de esas imágenes que hemos dicho del proyecto René, de la opción del creador de contenido, el programa de creador de contenido para que podáis participar. Entonces, hay muchísimas opciones, hay muchísimo, no sé, se ha abierto una puerta enorme en torno a lo que viene siendo la franquicia de los sim, de sus posibilidades, de todo lo que puede llegar. O sea, yo creo que al final es algo que muy bien llevado puede ser brutal, brutal. Es cierto que nos olvidamos un poco, entre comillas, de los sim 5, porque lo que pretenden es la mejora y la optimización de los sim 4 como tal, y van a apostar porque el futuro siga siendo los sim 4. y no nos queda más que confiar en el proceso y ver efectivamente lo que nos traen los chicos de los sim a lo largo de este fin de año, de este último trimestre del año y de ese 25 aniversario, es decir, ese año de aniversario 2025 que promete ser brutal. Así que, bueno, al final, pues como jugadores no nos queda más que eso. Y bueno, ya terminando así un poco, porque yo creo que este tipo de vídeo ya sabéis que es un poco más charlando, dando mi opinión, informando de todas estas nuevas novedades que vamos a tener en torno a los sims. Quiero deciros que como jugadora de casi 25 años de la franquicia de los sims, a día de hoy me siento muy orgullosa del juego. Me ha aportado cosas que de verdad yo siempre os lo he dicho, para mí los sims no es solamente un juego, forma parte de mi vida. Claramente el inicio de los sims 4 a mí me decepcionó. Yo, o sea, tengo que ser totalmente sincera, yo no puedo decir que algo está bien cuando no está bien. En su inicio los sims 4 a mí me decepcionaron, pero de verdad que con el paso de los años ha sabido envejecer, han sabido trabajar muy bien en él. La comunidad en torno a los sims ha crecido exponencialmente, o sea, hay que ser sinceros de lo que empezó en los sims, lo que continuó en los sims 2, sims 3, hasta este punto actual del 18 de septiembre de 2024, la comunidad ha crecido de manera brutal, pero brutal, brutal, brutal. Entonces, eso significa que al final, de una forma o de otra, a pesar de los fallos, a pesar de los bugs que podamos tener en el juego, a pesar de que no siempre todo sea de nuestro agrado, sea de nuestro gusto, porque obviamente nunca llueve a gusto de todos, el juego está envejeciendo bien, o sea, yo al menos tengo esa opinión. Por supuesto, hay cosas que no me gustan de los sims, hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas en las que se pueden seguir trabajando y que a mí, en un futuro, de verdad, si quieren, mi opinión me encantará dársela, me encantará aportarle a ellos como equipo y poder decir lo que pienso o lo que piensa mi comunidad como tal. Y yo creo que al final un poco se basa en eso. Hoy en día también hay más competencia en torno a los simuladores de vida, tenemos ese juego que está en proceso como Live by You, tenemos también Paralife y estoy segura de que muchísimas más compañías van a querer seguir apostando por este tipo de juegos porque es verdad que tiene un público muy amplio. Entonces, toda esa competencia también ayuda, entre comillas, yo de verdad lo digo con todo el cariño del mundo, a que el equipo de los sim también quieran mejorar, en que quieran esforzarse en ofrecer algo único, algo que no tenga el resto. Obviamente, Paralife puede ofrecernos cosas que no tienen los sims o Live by You, o sea, yo creo que al final son juegos muy diferentes dentro de lo que viene siendo la familia de simuladores de vida. La competencia sana es buena, no nos queramos meter en competencias insanas porque no tiene ningún sentido. Disfrutemos de las franquicias, disfrutemos de las nuevas caras de simuladores de vida, de los nuevos juegos que puedan irnos ofreciendo diferentes compañías, diferentes creadores y simplemente valoremos lo que puede ofrecernos cada uno de ellos. Estoy segura, de verdad, yo no he probado Live by You, sé que mucha gente lo ha probado, que le ha impresionado mucho, he visto algunos vídeos de los mismos, de las opiniones y estoy muy de acuerdo con lo que se habla, son juegos diferentes, ofrecen cosas diferentes, pero yo creo que se trata un poco de eso, al final de poder disfrutar de cada uno de ellos, de poderle sacar ese jugo y de que siempre toda la competencia y las críticas sean constructivas, sean sanas, no queramos tirar piedras unos a los otros, simplemente disfrutemos de los simuladores de vida que yo creo que al final es lo que nos gusta, yo creo que al final los que somos jugadores de los sim, porque al final los simuladores de vida entre comillas nacieron con los sims, vamos a disfrutar del resto de juegos, estoy segura y yo voy a ser jugadora de los sim, voy a ser jugadora de Paralive y creo que voy a ser jugadora también de Live by You, o sea, una cosa nos va a quitar la otra. Así que ya os digo, en mi opinión es esa, obviamente quiero saber cuál es vuestra opinión, quiero saber toda esta información que os ha llegado a vosotros, que me imagino que os ha llegado o si la acabáis de saber con este vídeo, que me digáis, que no sé, me encanta saber vuestras impresiones, eso ya lo sabéis, adoro leeros, adoro saber vuestra opinión, me encanta, además de que, oye, pues lo dicho, si en algún futuro puedo aportar ese granito de arena para que vuestras opiniones también sean tomadas en cuenta, pues maravilloso, ¿no? Y nada, pues voy a dejar el vídeo que tampoco quiero que se haga súper, súper, súper largo, espero que, bueno, pues que os guste también este tipo de contenido, sé que esto no se consume tanto como cualquier otra cosa, pero aquí lo tenéis, yo creo que al final pues forma parte de mi labor como creadora de contenido que es informaros de todas esas novedades y nada, poco más que si habéis conocido el canal con este vídeo os invito a suscribiros en el botoncito rojo de aquí abajo que activéis las notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos, estamos ya con la serie, estamos ya puestos en marcha a tope, tenemos ahora también una colaboración precisamente por el aniversario de los Sims 4, así que va a haber mucho contenido en el canal en los próximos días, os espero en los próximos vídeos, os quiero un montón, os adoro, chao.